Y ahora estamos conectados con Jorge Valdés, regidor de la Municipalidad de Lima. Jorge, muy buenos días. Está Perú como siempre, por darme el uso de la palabra. Jorge, esto era más o menos inevitable, ¿no es cierto? O sea, porque la infracción, por lo que hemos escuchado al propio especialista José Tello, era flagrante, ¿no? Es decir, que Jorge Muñoz había hecho algo que no podía hacer en su condición de alcalde. Después, la información que nos llegó es que devolvió las dietas que había recibido irregularmente, pero el solo hecho de devolverlas ya significaba un reconocimiento de que había habido una infracción. Efectivamente, Nicolás. El hecho es que la ley de elecciones municipales dice claramente que la función de alcalde es incompatible con la función de director de una empresa. Vamos a circunscribirnos en esa discusión. Entonces, si el alcalde tiene incompatibilidad con director de una empresa, entonces Jorge Muñoz nunca debió asumir el cargo del director de este atal. No importa si lo hizo por fines altruistas o egoístas. Esa no es la discusión. La discusión es que la ley prescribía que no se podía hacer. Además, la función de alcalde es a tiempo completo, con lo cual no podría haber él ocupado cargo de director en ninguna otra institución, en ninguna otra empresa. Cobrara o no cobrara. Esa es una discusión que hay que tratar de sacarla del tema porque no es el punto. O sea, el punto es que él asumió el cargo de director y participó en algunas sesiones de este directorio. Ahí están las actas. Y claro, como resultante de esto, le depositaron unas dietas en su cuenta y él, al darse cuenta del error, él y sus asesores, lo que hace preventivamente es devolver la dieta. Pero eso no lo exhibe ya de la responsabilidad y de la incompatibilidad. El devolver la dieta, como bien dijo el doctor Teo, podría ser un atenuante. Pero eso no es lo que ha vigilado el Jurado Nacional de Elecciones. Al parecer, y no he leído todavía la resolución, pero es lo que sustentó el doctor Martín de Acevedo el día lunes, es que hay una incompatibilidad en el cargo y eso lo prescribe la ley. Por lo tanto, el jurado debe haber tomado esa consideración y ha declarado fundada el recurso de apelación que venía de noviembre pasado, donde solamente dos regidores, quien te habla, y el regidor Morales, votamos a favor de la vacancia, porque teníamos claro el tema legal y teníamos claro la incompatibilidad en la cual había incurrido Muñoz a la hora de ocupar el cargo de director de este dato. Ahora, por lo que me dicen fuentes el Jurado Nacional de Elecciones, la resolución ha sido tomada por unanimidad, porque en realidad no había mucho que discutir. O sea, la infracción era flagrante, y ante una infracción flagrante, lo único que te queda es aplicar la ley. O sea, ahí no hay motivo a evaluaciones o interpretaciones prácticamente de ninguna naturaleza. O sea, la ley expresamente te prohíbe hacer lo que hiciste, por lo tanto, es causarle vacancia. Efectivamente, efectivamente. De la lectura de la ley queda claro la imposibilidad de los cargos. Entonces, ya no estamos hablando ahora de Jorge Muñoz, ya estamos hablando de cualquier alcalde y cualquier gobernador del Perú. Cualquiera de ellos no podría, no podría ocupar el cargo de director en ninguna empresa, menos una empresa que en este caso como Cedapal tiene que ver necesariamente con la ciudad de Lima. O sea, él no podía ser juez y parte. Él como alcalde tiene que vigilar, tenía que vigilar los intereses de la ciudad. Y al nombrarse director, este ánimo de fiscalización que podría tener, podía ser un poco diluido al ser parte como director. Pero eso también podría salir de la discusión. Los tribunos del Jurado Nacional de Elecciones, expertos en estas materias, han leído la ley, han encontrado la incompatibilidad y han declarado la vacancia. O sea, han habido ánimos de estorpecer, mandar documentos, mandar cosas, pero nosotros, los que algo conocemos de este derecho, teníamos claro que era solamente cuestión de tiempo. Era cuestión de horas, que el Jurado Nacional de Elecciones lo vacara en su cargo. Ahora, ¿quién va a asumir el cargo? En términos formales debería ser el primer regidor. ¿Quién asume? Bueno, quien va a asumir ahora el cargo del alcalde de Lima es el arquitecto Miguel Romero, quien es un urbanista, con mucha gaza, con mucho tiempo, un hombre experimentado, también de acción popular. Él asume el cargo. Y, finalmente, creo que nadie va a extrañar al alcalde Muñoz, porque, además, acaba de llegar de viaje luego de un periplo por Corea. O sea, va a ser un alcalde, pues, que va a pasar a la historia de manera anónima, ¿no? Y no creo que lo extrañemos mucho lo que vivimos en Lima, verdaderamente. Esperemos que el arquitecto Romero tome brillos, tome un nuevo ánimo, le dé un nuevo aire a la gestión. Y en estos meses que quedan, aunque va a ser un año totalmente electoral y donde seguramente la figura del alcalde no va a ser la protagonista, pero que haga, pues, las cosas que están pendientes de hacer, que inaugure algunas obras que le permitan, por lo menos, a esta gestión cuando concluya, porque es la gestión de acción popular, decir, pues, que algo hicieron por la ciudad y no verdaderamente, pues, va a ser cuatro años perdidos más para la ciudad. Ahora, el tema es que, es decir, al final el balance de la, ¿no?, de convertir a Lima en Lima Flores, ¿te acuerdas? Bueno. Ha sido fruto, más allá de esta circunstancia, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué cosa es lo que ha cambiado en la ciudad de Lima, se pregunta uno, ¿no?, con la gestión de Jorge Muñoz? Osaquira, Nicolás, ¿en qué se ha transformado la vida de los ciudadanos? ¿Estamos mejor o peor que lo que estábamos hace? ¿O estamos igual, de mal, digamos, que como estábamos el día que entró Jorge Muñoz? Nicolás, Jorge Muñoz nos envió un sueño, bueno, a los que votaron por él, obviamente, el sueño de convertir a Lima en esa utopía que se llamaba Lima Flores, lo cual era totalmente irreal, irresponsable como una propuesta, porque Lima es una ciudad muy grande, es una ciudad de toda la sangre, con incluso pisos ecológicos que nos dan climas distintos, o sea, fue totalmente falso ese sueño que se nos quiso vender y hacer creer que Lima iba a ser como Lima Flores, y ahí está el resultado, no hay ninguna obra visible, ha hecho enciclovías innecesarias en algunos lugares de Lima, dando carriles para el transporte público y privado, y te voy a poner un ejemplo que algún día hemos conversado, la obra esta del óvalo monitor de Incot, que ya sabemos de dónde viene la empresa, es una obra que es como un caballito de cuando uno va de niño y lo suelo a un caballito que da vueltas, es una obra que lo va a subir a uno a un bypass que va por el lapso de un kilómetro y que no lo lleva de ningún lugar a otro, no soluciona y no va a solucionar la problemática del tráfico, pero sin embargo, sí, yo te comenté, Jorge, disculpa la interrupción, a mí me llamó la atención, pasé hace como un año por el óvalo cuando empezaron las obras y por todos lados había letreros que decían obras sin corrupción y decían, a ver, ¿y quién está haciendo la obra? Te juro que le di cuatro veces vuelta, no decía quién estaba haciendo la obra, que es lo normal, ¿no es cierto? Pones un letrero y dicen la obra la está haciendo Incot, ahora, ¿por qué no decían que la estaba haciendo Incot? Entiendo que la otra obra que ha hecho Muñoz que es en el puente para Alex Suárez también es de él, ¿no es cierto? También es Incot. Así es, así es. Es una coincidencia que la misma constructura dana las dos obras que hace el alcalde Muñoz. La gestión de Muñoz y puntualmente de MAPE cuyo funcionario pronto va a tener que rendir cuenta de la justicia ha tenido empresas favoritas. Hay empresas a las cuales siempre ganan el tema del asfalto en el MAPE el mismo grupo. Yo lo he denunciado y en este caso el caso de Incot es totalmente grave porque la Contraloría incluso en un informe de diciembre menciona menciona que hay filtraciones en columnas lo cual compromete la estructura de la obra. Esa obra no debería ser inaugurada hasta que no pase un peitaje que nos diga si verdaderamente cumple con la estructura con la resistencia del material para poderle dar seguridad a aquellos que van a circular por ahí. Yo creo Jorge que este es un buen momento y lo vamos a hacer en los próximos días para hacer un balance de la gestión de Jorge Muñoz. Te agradezco mucho. Jorge Valdés el regidor de la Municipal de Lima ha estado con nosotros.